Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño ¿Y cómo estás muchachón? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más contigo y en este video te voy a enseñar o te voy a decir algunos trucos que puedes hacer con tu barba Si eres una persona que tiene barba, debes de sentirte dichoso porque hay muchos trucos o muchas cosas que te puede ayudar tu barba a conseguir y a tener Así que si tú quieres saber cuáles son estos trucos y cómo conseguirlos y cómo verte mejor con tu barba, quédate conmigo La barba en los hombres es como el maquillaje en las mujeres Nos ayuda a resaltar o a ocultar ciertas cosas de nuestro rostro Por ejemplo, uno de los trucos es que puede hacer lucir nuestro rostro más delgado Simplemente ya que la barba ayuda a ocultar una parte de nuestros cachetes o nuestros cachetes hace que se nos vea un rostro mucho más delgado o mucho más perfilado Así que ya sabes, si tienes un poquito más de cachetes, ya sabes qué hacer déjate crecer esa barba para ocultar tus cachetes y ver un rostro más delgado y más perfilado Otro truco también de la barba es que nos puede ayudar a ocultar la papada Por ejemplo, si tienes una papada aquí en tu rostro simplemente te dejas crecer un poco más la barba hasta llegar a cubrirla Un poco, tampoco exagere si quieres tener todo hasta acá abajo sino como un poquito más allá abajo de donde normalmente nos rasuramos y la llegas a perfilar de cierta forma para que haga ver tu rostro más alargado y al mismo tiempo también más delgado Tomando el consejo anterior de los cachetes, nos pasamos también a la papada y eso te ayudará a ocultarla y a disminuir su visibilidad Así ya no tanta gente va a notar que tienes una papada si llegas a utilizar la barba un poquito más abajo Este consejo va principalmente y es muy bueno para todos aquellos hombres de rostro redondo Otro truco también de la barba es que nos puede ayudar y nos puede dar un rostro mucho más simétrico Dependiendo la forma que le des a tu barba esa es la forma que adoptará tu rostro Por ejemplo, si quieres tener una mandíbula mucho más marcada y que se note más esa mandíbula que hace ver a un hombre mucho más masculino simplemente delineala esta forma y vas a ver que tu mandíbula se verá mucho más prominente Aunque no la tengas, aunque no tengas esa mandíbula tan masculina simplemente con delinearla va a ayudarte muchísimo También el hacer un delineado en la parte superior de tu barba te ayudará muchísimo a resaltar las facciones de estos huesos que tenemos aquí arriba estos huesos la barba delineándola en la parte superior te va a ayudar muchísimo a resaltar estos huesos y tener ahora sí que un rostro más prominente Otro truco también muy muy bueno es que ayuda a ocultar las cicatrices de acné y también el acné si es que tú tienes Si eres una persona con cicatrices de acné o con acné en este momento mi recomendación es que te empieces a dejar crecer la barba eso te ayudará muchísimo para ocultar aquellas cicatrices y aquellos granitos que te están saliendo Y ya no tendrás que preocuparte por nada más que simplemente tu barba siempre traerla bien delineada y perfecta Pero eso sí, préstale mucha atención incluso a tu acné aunque no se vea También la barba nos hace ver a los hombres mucho más masculinos comparado con el rostro de un hombre que no tiene nada de barba La barba es asociada a el hombre y a la masculinidad por lo tanto el tener y dejarte crecer tu barba te va a hacer ver muchísimo más masculino Y también por último esto es un tip extra un truco extra como ustedes lo quieran llamar Dicen las mujeres que los hombres con barba son mucho mucho más sexys así que ya tienes un motivo más para dejarte crecer la barba Si es que estás soltero déjatela crecer porque de seguro por ahí a alguna chica le vas a encantar Y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que te haya gustado Te haya servido este video para decidirte y saber qué trucos puedes utilizar para tu barba en caso de que seas una persona de rostro redondo que tengas un poco de papada que tengas un poco de cachetes que quieres resaltar algunas facciones de tu rostro o simplemente porque quieres llevarla para conquistar a alguna chica creo que con este video te he ayudado muchísimo para decidirte en dejarte crecer esa barba Ya sabes que si te gustó este video dale like no olvides también suscribirte si es que es la primera vez que ves alguno de mis videos y no te pierdas ninguno de ellos activando la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video tú seras de los primeros en venir a ver También te recuerdo que tengo redes sociales que te las dejo todas a cabo en la descripción Tengo Twitter, Facebook e Instagram pero principalmente en esta ocasión ve y sígueme a mi Facebook dale like a mi página porque por ahí te comparto muchísimos más consejos y contenido sobre cuidado personal que aquí por mi canal no dios Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck!